Según líderes indígenas de Sutiaba, la intervención de la alcaldía en las elecciones internas ha generado una división en la comunidad, a tal punto que actualmente cuentan con dos presidentes, uno electo por el pueblo y el otro elegido por las autoridades de la comuna. Nosotros los indígenas reclamamos de que la elección debe ser por el pueblo de Sutiaba, elegir a sus autoridades. Entonces hay un problema entre la alcaldía y el pueblo de Sutiaba, que no dejan que el pueblo de Sutiaba elija a sus autoridades. Entonces ahorita en este momento hay dos presidentes, uno puesto por el pueblo y uno puesto por la alcaldía. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, este irrespeto al derecho de elecciones libres de los pueblos indígenas es uno de los muchos incumplimientos que se dan en el país, como falta de un marco legal que proteja y defienda a este sector. El incumplimiento de los derechos colectivos, el derecho de propiedad que está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, hay temas muy relevantes como el tema del saneamiento de las propiedades indígenas, es un tema que fue abordado, la titulación ha sido un proceso ya concluido, sin embargo la etapa del saneamiento no está siendo abordada con la beligerancia que debería emprenderse. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se reunió con líderes de pueblos indígenas para que conozcan sus derechos y deberes firmados en tratados internacionales. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.